Tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tacatacum Son las tres de la mañana, dicen que ven a un santito Bajito yo oigo que dicen, camínale despacito a mi mamá Camínale despacito, mi sueño me dice no vayas Mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba Me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito Serás tu zapata, el que escucho aquí Con tu luz perpetua, que en tus ojos vi En mi mente se oye, que me dice así En mi mente se oye, que me dice así Por la sombra de la selva, se escucha un disparo Y cayó un gallo negro, por la calle de milagro Si tú dices que me quieres, corre todo al toro Y te vas tú conmigo, levantamos todo Ay, 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 cuando sueño contigo Se vivo un placerero, por todo mi camino Ay, 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 cuando sueño contigo No hay dinero ni duda, sobre mi destino Son las tres de la mañana, dicen que ven a un saldito Bajito y oigo que dicen, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito Y cuando ya me doy cuenta caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá Me muevo poco a poquito, serás tu zapata el que escucho aquí Con tu luz perpetua, que en tus ojos vi En mi mente se oye, que me dice así En mi mente se oye, que me dice así Por la sombra de la acera, se escucha un disparo Y cayó un rayo negro, por la calle de mi lado Si tú dices que me quieres, pone todo al toro Y te vas tú conmigo, levantamos todo Ay, 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 cuando sueño contigo No hay ni miedo ni duda, sobre mi destino Tururirurianupari Gracias.